que es jefe de Servicios de Anestesiología del Hospital Universitario Montolés, en Madrid. Actual presidente de la Sociedad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica de Dolor, de Madrid, SAC. Profesor colaborador de cátedra de farmacia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Juan Carlos I. Autor y editor de libros y publicaciones en toda el área de la salud. Hoy nos presentará el tema de ecografía pulmonar en anestesia regional. Adelante doctor. Muchas gracias por esa presentación tan bonita. Bueno, hoy vamos a hablar de anestesia regional y ecografía pulmonar. Un tema que pudiera pensar uno que no tiene mucha relación una cosa con la otra. La ecografía pulmonar con la anestesia regional pareciera que nos hemos vuelto locos, pero en realidad no es exactamente así. Es decir, existe una clara relación, un claro interés entre la anestesia regional y la ecografía pulmonar. Estoy loco, pero no más que los demás. Eso es algo importante. ¿Y por qué? ¿Por qué es interesante conocer ecografía pulmonar básica cuando practicamos anestesia regional? Pues porque existen dos aspectos importantes que pueden interferir en la anestesia regional y la ecografía pulmonar. Uno de ellos es la posibilidad del desarrollo de un neumotórax durante una punción, particularmente en el plexo brachial. Y la segunda es porque como consecuencia de los bloqueos del plexo brachial, pueden aparecer problemas de movilidad a nivel diafragmático, que nos den ya sea hipomovilidades, hipoquinesias o bloqueos completos del nervio frénico con parálisis emidiafragmática completa. Conocer estas dos posibilidades y saber cómo poderlas enfocar con un ecógrafo nos ofrece una ventaja enorme porque nos permite adelantarnos a las complicaciones o detectarlas de manera precoz. Es evidente que a no todos los pacientes les sienta de la misma manera el hecho de que le bloqueemos un emidiafragm a pacientes con una reserva respiratoria limitada pueden verse mucho más afectados que aquellas personas sanas que no tienen este problema. Poder detectar estas parálisis diafragmáticas nos permite evitar a lo mejor un alta demasiado precoz. Perfecto. Pero para poder hacer estas cosas es necesario primero conocer las estructuras básicas que nosotros vamos a tener que identificar en una ecografía pulmonar básica. El objetivo de esta sesión no es crear expertos en ecografía pulmonar, sino mostrar qué cosas se pueden ver, cómo se pueden ver y estimular a que miremos con un ecógrafo porque todas las exploraciones que aquí vamos a presentar pueden hacerse en cuestión de uno o dos minutos y nos pueden ayudar a comprender lo que está ocurriendo con un paciente. Vamos pues a tratar de identificar aquellas estructuras básicas a la hora de realizar una ecografía, ya sea pulmonar, ya sea diafragmática. Lo primero que nosotros podemos ver, y aquí estamos empleando una sonda lineal, es la pared torácica, que la tenemos a este nivel. Vamos a repetir el vídeo en movimiento, ahora entrará. Ya en la parte superior estamos viendo la pared torácica. Aquí vemos una línea que se corresponde con la línea pleural. Y de ahí para abajo vamos a ver el parénquima pulmonar. En realidad, el parénquima pulmonar no se ve porque está lleno de aire y el ultrasonido no es capaz de atravesar el aire. De forma que lo que nosotros de verdad vemos es la pared muscular y la pared torácica, la línea pleural y de ahí para abajo una serie de artefactos. Cuando nosotros vemos el pulmón en movimiento, vamos a ver que la pleura tiene también un movimiento, puesto que las dos hojas pleurales, la parietal y la visceral, se desplazan entre ellas generando un movimiento que se denomina lung sliding. Ese lung sliding que vamos a ver una vez más, es muy importante a la hora de diagnosticar, por ejemplo, un neumotórax. Otra de las cosas que nosotros tendremos que detectar en un parénquima normal va a ser, y lo veremos en esta otra imagen que ahora aparecerá, una serie de reflexiones, de reverberaciones de la línea pleural paralelas a ella y equidistantes que se denominan líneas A. Estas líneas A son de gran importancia también porque van a formar parte del diagnóstico del neumotórax, perfectamente. Por lo tanto ya hemos podido distinguir tanto la pared torácica como la línea pleural como el parénquima. Pero hasta ahora estamos utilizando el modo B en ecografía. Si nosotros utilizamos el modo M, podemos obtener el siguiente resultado. Vamos a ver cómo la pared torácica que no presenta movimiento aparece en este modo como una línea continua. La línea pleural es una línea hiperecogénica que separa el parénquima pulmonar que está debajo de la pared torácica. Y debajo lo que vamos a ver va a ser los movimientos de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y una imagen granulada. Quiero que guarden esta imagen en su memoria porque después la vamos a ver repetida en el neumotórax y van a ver la diferencia cuando tenemos un neumotórax. Magnífico. Otra de las estructuras que vamos a poder ver en la ecografía pulmonar normal son las costillas. Aquí tenemos la costilla con su periósteo que deja una sombra ecográfica debajo porque el hueso no permite el movimiento, permite el paso del ultrasonido. Las imágenes que estamos viendo son interferencias de un electrovisturí. Y finalmente, la otra estructura que tenemos que tener muy clara es la del diafragma. El diafragma lo podemos ver de forma estática o lo podemos ver en movimiento. En la imagen que tenemos aquí delante, estamos viendo el diafragma que está separado entre la pared, como si fuera un sándwich, entre la pared torácica aquí arriba. Y ojo, esto no es el pulmón, es el hígado. Esta imagen se obtiene en la zona de aposición costal del diafragma, a nivel de las últimas costillas y a nivel lateral. El diafragma lo vamos a ver, como estamos apreciando aquí, como una línea hiperecogénica, un trazo hipoecogénico y otra línea hiperecogénica. La línea superior corresponde a la reflexión de la pleura. La zona hipoecogénica del centro se corresponde al músculo del diafragma. Y la línea hiperecogénica inferior es la reflexión del peritoneo. Pero el diafragma lo podemos ver de muy diferentes maneras. Y dedicaremos un ratito a verlo. Aquí vamos a ver una imagen del diafragma en otro plano, pero que ya nos permite verlo en movimiento. La parte inferior corresponde al hígado y esta parte correspondería a la cavidad torácica. En este caso se trata de un derrame pleural. Este es un plano que nos sirve ahora para mostrarles el diafragma en movimiento, pero que solo tiene utilidad en aquellos casos en los que existe patología pleural. Y aquí lo vemos en movimiento. Toda la cúpula, lo van a ver ahora, en modo B y en modo M, toda la cúpula pleural, debajo está el hígado, y estamos viendo, perdón, la cúpula diafragmática, generando un movimiento que en modo M puede ser recogido y cuantificado en centímetros. Esto nos resultará de una enorme utilidad a la hora de poder determinar una parálisis diafragmática, como a continuación veremos. Bien, vistas las estructuras que nos hace falta conocer para esta charla, empezamos con aquella patología que resulta de nuestro interés. Y la primera de ellas es el neumotórax. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un neumotórax es que en realidad el aire siempre está en la parte más proclive del tórax, de tal forma que cuando nosotros queremos ver una radiografía, no debemos buscar el neumotórax en un paciente que esté tumbado, que esté en decúbito supino, en la zona del vértice, sino en la zona anterior, porque el aire siempre va a tender a ir a la zona más proclive del tórax. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces a la hora de evaluar una placa simple de tórax, tratamos de buscar el neumotórax en el vértice, y en un paciente tumbado eso no es así. Cuando el neumotórax ex anterior, en una radiografía simple de tórax, es posible que no lo encontremos, pese a que el neumotórax esté ahí. Perfecto. Sabido esto, uno puede preguntarse, ¿cuáles son los signos de neumotórax en una ecografía pulmonar? Bueno, pues lo primero es lo que hemos comentado, la localización del neumotórax varía con la posición del paciente, de tal modo que nosotros deberemos explorar aquella zona más proclive para tener más posibilidades de poderlo encontrar. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que podemos utilizar tanto el modo B como el modo M, y aquí vamos a ver muestras de un neumotórax en modo B y en modo M. ¿Pero qué es lo que se ve? Bueno, lo que se ve es que no se ve, y no se ve porque una vez que la cavidad pleural se ha llenado de aire, el ultrasonido no es capaz de pasar más allá de la pleura parietal, de tal forma que lo primero que no veremos será el lung sliding del que habíamos hablado, es decir, el frotamiento entre la pleura visceral y la pleura parietal. Veremos una línea pleural completamente inmóvil. De ahí para abajo ya no hay parénquima. No vamos a ver ni alteraciones pleurales, ni alteraciones parenquimatosas, tipo atelectasia, tipo consolidación, o siquiera el parenquima normal. Solo vamos a ver aquellas líneas A de las que hemos hablado antes y que son reverberaciones de la pleura, en este caso parietal. Pero además, si desplazamos la sonda ecográfica a lo largo del neumotórax, lo que nos va a ocurrir va a ser que llegaremos a un punto en el que el neumotórax desaparece y aparece de nuevo el parénquima pulmonar. Ese punto en el que en una zona de la imagen hay neumotórax y en la otra zona de la imagen hay parénquima normal, se denomina lung point. Y aquí lo vamos a ver ahora. Es importante tener en cuenta que con la ecografía no podremos cuantificar el tamaño, el volumen de ese neumotórax, pero sí seguir toda su forma. Existen índices que nos permiten saber cuándo un neumotórax es suficientemente grande como para necesitar un drenaje. No conoceremos el volumen, pero cuando el lung point alcanza, por ejemplo, la línea axilar media, sabemos que es suficientemente importante como para requerir su drenaje. Ahora lo que vamos a ver va a ser lo que hemos estado planteando. ¿Cómo evoluciona el modo M en un pulmón normal? Esta es la imagen que habíamos visto antes, en donde veíamos aquí la pared torácica, la línea pleural y los movimientos respiratorios, dando una imagen granulada. Cuando lo que ocurre es que tenemos un neumotórax, esto cambia radicalmente. Y entonces aparece una imagen completamente homogénea y toda lineal. Esto es lo que se denomina el signo del código de barras. En la imagen de arriba vemos sucesivas líneas A que se ven reflejadas aquí. Pero ya no hay ningún otro tipo de movimiento. Por lo tanto, aquí vemos cómo el modo M ha cambiado completamente. Vemos las líneas A y ahora vamos a ver un lung point. Esta es una imagen en la cual, ahora lo veremos en movimiento, enseguida entrará el vídeo, aquí lo tenemos. Aquí estamos viendo en esta zona de la derecha, pulmón. Ya se está viendo moverse esa pleura. A la izquierda no existe ningún movimiento pleural. Y debajo vemos líneas A sucesivas. Este punto que tenemos aquí es el denominado lung point. Así como la aparición de sucesivas líneas A y una pleura inmóvil no es algo definitorio absoluto de un neumotórax, porque en una intubación selectiva ocurre lo mismo, es decir, solo refleja que no hay movimiento pleural, movimiento pulmonar, la aparición de un lung point es definitivo de la presencia de un neumotórax. Pero ese neumotórax puede ser un neumotórax como este, o puede ser un neumotórax en el que la burbuja es tan pequeñita que lo que nos encontramos es que, ahora lo veremos en movimiento en cuanto entre este vídeo, el pulmón aparece normal y de repente aparece el neumotórax chiquitín con un lung point a cada lado. Lo vamos a ver repetido ahora. Aquí tenemos una imagen de lung point, aquí otro, líneas A sucesivas, y lo que ocurre es que la burbuja es tan pequeña que se ha visto comprimida durante el movimiento respiratorio. Y finalmente, aquí vamos a ver en el siguiente vídeo, ahora nos va a entrar, cómo en modo B y en modo M el desplazamiento del cursor verde a una zona de pulmón normal o pulmón con neumotórax va a cambiar la imagen que tenemos en el modo M. Ahora vamos a ver el neumotórax y aparece con el signo del código de barras, es decir, con el modo M lineal. Bien, pues con estas simples maniobras podemos diagnosticar un neumotórax, recordando siempre que el neumotórax se explora en la parte anterior del tórax, que debemos buscar inmovilidad pleural, que debemos buscar las líneas A y que debemos buscar el lung point. Perfectamente. Y pasamos a la parálisis diafragmática. La parálisis diafragmática la vamos a poder explorar en diferentes planos y con diferentes ondas. Lo primero que uno se puede preguntar es ¿por qué se produce una parálisis diafragmática? Y la respuesta es muy sencilla, porque el nervio frénico discurre en la proximidad del plexo brachial, de forma que en función del punto en el que realicemos la punción, vamos a conseguir una difusión del anestésico que alcance más o menos al nervio frénico. Hay quien dice que la parálisis frénica puede alcanzar hasta el 100% de los casos en el plexo brachial, pero depende en realidad del volumen que empleamos y del abordaje que utilicemos. Un abordaje posterior con una cantidad de anestésico local menor reduce significativamente la probabilidad de una parálisis diafragmática. De una parálisis hemidiafragmática, porque el otro lado no se afecta. Hay que recordar que el diafragma viene innervado por las raíces ventrales de los nervios C3, C4 y C5 y que los dos nervios frénicos son independientes entre sí. De modo que podemos obtener una parálisis hemidiafragmática. Estudios recientes han mostrado como hasta un 7% de la población normal va por la calle caminando con una parálisis hemidiafragmática o al menos con una hipoquinesia. Y ello es debido a alteraciones, que en cada caso pueden ser diferentes, que afectan a su función. Y se manifiestan como una persona que tiene dificultad a la hora de realizar un ejercicio. Que manifiesta disnea cuando tiene que subir una escalera. Que no tolera bien el ejercicio. Personas que nunca lo quieren hacer porque ellos en su vida normal pues funcionan con toda normalidad, pero cuando tiene un aumento de demanda falla, claudica. Y uno se puede plantear, ¿cómo podríamos diagnosticar esta parálisis diafragmática? Bueno, pues podemos utilizar diferentes herramientas. El gol estándar para la medición del movimiento diafragmático en realidad es la manometría transdiafragmática. Pero la manometría transdiafragmática, que consiste en poner a través del esófago una sonda que tiene un manómetro de presión que pasa al estómago y que queda en el esófago y nos mide las diferencias de presión a uno y otro lado, en primer lugar, no nos sirve en los casos de parálisis unilateral. Y en segundo lugar, tiene muy mala aplicación clínica porque requiere condiciones de laboratorio. El segundo método sería la fluoroscopia. La fluoroscopia requiere que el paciente esté realizando maniobras de esnifeo y solamente nos va a evaluar la zona más alta, la cúpula, de modo que tampoco nos vale. La radiología convencional tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad mucho más baja, 44%. Pero además tiene utilidad cuando la parálisis es unilateral, no bilateral. Y finalmente tendríamos la ecografía. La ecografía ha aparecido como algo novedoso y que nos permite aportar algo diferente porque nos permite ver de forma incruenta, de forma móvil, de forma funcional, ambos semidiafragmas y de un tiempo a esta parte, pues determinados locos de la ecografía han optado por utilizarla encontrando, bueno, pues cierta utilidad. Perfectamente. Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos explorar el diafragma? Para hacer esta exploración podemos utilizar tres ventanas ecográficas. La primera idea es la zona de aposición costal o de inicio de la cúpula. Para ello es necesario utilizar una sonda lineal. Y lo que vamos a hacer va a ser explorar el diafragma en el lado derecho entre las costillas y el hígado y en el lado izquierdo entre las costillas y el bazo. En el plano lateral utilizaremos una sonda microconvex o una sonda cómvex y la pondremos en el mismo punto que la sonda lineal del plano de aposición intentando alcanzar la mitad de la cúpula en su nivel posterior. Luego lo veremos. Y en el caso del plano anterior lo que vamos a hacer va a ser colocar la sonda en la línea medio clavicular pudiendo utilizar ya sea una sonda cómvex o una microconvex y utilizaremos en el lado derecho el hígado como ventana acústica y en el lado izquierdo el bazo. Hay que decir que no se ve igual el lado derecho que el izquierdo. El lado izquierdo se ve con mayor dificultad que el derecho y no siempre es igual. Bueno, empezamos a ver. En el primero de los planos, la zona de aposición e inicio de la cúpula, lo que vamos a observar van a ser cambios en el grosor del diafragma. Es decir, cuando el diafragma se contrae aumenta su grosor. Por eso hablamos de Stan Laurel and Oliver Hardy, el gordo y el flaco, porque en inspiración va a ser diferente. Aquí vamos a ver ahora unas muestras en las cuales vamos a ver el grosor del diafragma. Aquí, en expiración, un grosor de 1,8 milímetros y aquí en inspiración, 3,3 milímetros. Igual que abajo, 1,8 en expiración, 3,8 en inspiración. ¿Cómo se ve esto en movimiento? Bueno, pues de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos una parálisis diafragmática, aquí lo tenemos, esa variación de grosor se ve alterada. La relación de grosor durante la inspiración y la expiración se denomina thickening fraction, es decir, la fracción de engrosamiento. Cuando esta es superior a 0,4, se considera un diafragma normal. Por debajo de 0,4, se considera un diafragma que está hipoquinético. Aquí lo tendríamos con esta fórmula. Grosor inspiratorio menos grosor expiratorio, partido por grosor expiratorio y multiplicado por 100. Ahí me ha faltado escribir 100. Perfectamente. Pasamos al siguiente plano, que va a ser el plano de inicio de la cúpula. Este es un plano que en realidad tiene poca aplicación clínica en anestesia regional, porque como ya comenté antes, solo tiene valor cuando existe patología plural. Pero yo lo traigo aquí para mostrarles una serie de vídeos en los que se ve la variación del movimiento diafragmático. Aquí tenemos un diafragma con un movimiento normal. En la siguiente imagen, el movimiento diafragmático va a empezar a reducirse progresivamente. Lo vamos a repetir para que quede grabado en la mente cómo efectivamente se puede observar una variación en el movimiento. Vamos hacia la hipoquinesia cada vez más aguda, cada vez más marcada, hasta que finalmente nos encontraremos con que no hay movimiento diafragmático ninguno. Aquí lo que vamos a ver en este vídeo último es un diafragma completamente paralizado y un pulmón completamente colapsado como consecuencia de esa falta de expansión. El vídeo que les pongo a continuación, quiero que miren el diafragma en esta zona para que vean hasta qué punto un diafragma se puede llegar a alterar. Quiero que vean lo que hace este diafragma y juzguen si este diafragma puede llegar a ser útil para algo. Desde mi punto de vista, absolutamente para nada. Bien, tras esto pasamos a la ventana anterior, que como ya hemos dicho utiliza ya sea el hígado, ya sea el bazo como ventana acústica. Y que lo que utilizamos es una sonda cómvex o una micro cómvex para insonar esta zona del diafragma. Aquí ya no vamos a ver cambios de grosor, lo que vamos a ver va a ser movimiento, por eso pongo un balancín. En la ventana lateral, en realidad, lo que vamos a hacer, que lo vamos a ver ahora, es utilizar las mismas sondas, colocaremos la sonda en la misma zona que usábamos, en la zona del plano de posición, y lo que buscamos es también la unión del tercio posterior con el tercio medio del diafragma. ¿Por qué? Porque son las zonas más móviles del diafragma. ¿Cómo vamos a ver ese movimiento en las ventanas lateral y anterior? Pues de la siguiente manera. El primer vídeo corresponde a una ventana lateral. Y aquí tenemos el modo M, perdón, el modo B y aquí el modo M. De tal forma que con el cursor así, es necesario que el ecógrafo tenga modo M anatómico, podemos observar y cuantificar en centímetros el desplazamiento hacia abajo y hacia arriba del movimiento diafragmático. En este caso, dos centímetros. En el caso del plano anterior, lo que vamos a ver va a ser algo semejante. También vamos a poder cuantificar con el cursor el desplazamiento, que en este caso es de tres centímetros, en el modo M. Perfecto. ¿Y esto ahora qué hacemos con ello? Bueno, pues existen una serie de medidas normales a la hora de evaluar el movimiento diafragmático. Pero, no podemos evaluar simplemente el movimiento sin más. Porque ya hemos dicho que hay personas que con una parálisis hebi-diafragmática pueden perfectamente funcionar por la vida sin tener ningún tipo de alteración. Bien, ¿cómo exploraremos entonces lo del movimiento diafragmático? Necesitamos explorar tres tipos de respiración. La respiración tranquila, la respiración a capacidad vital y la capacidad del ensnifeo. La tranquila es la que menos esfuerzo diafragmático requiere. Y es la que con menos frecuencia se va a ver afectada ya sea por un bloqueo regional o por una hemorragia cerebral. La respiración a capacidad vital se va a ver afectada con rapidez cuando hacemos un bloqueo del nervio frenio. Y el ensnifeo lo utilizamos para valorar la potencia de contracción del diafragma. Estos movimientos son diferentes en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y son diferentes en el hombre y la mujer. Son valores aproximados, los que tenemos aquí en el estudio de Gerskowicz son mucho más detallados. Nos diferencian entre el lado derecho e izquierdo, entre hombre y mujer, en respiración tranquila, profunda y snifeo. Pero son semejantes a los que tenemos en esta imagen. Estos son los valores que deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar preoperatoriamente a un paciente antes de hacerle un plexo y post quirúrgicamente. Bien, ¿cómo se va a ver la respiración en todas estas características? Vamos a ver la respiración tranquila. En la respiración tranquila, que ahora mismo nos va a entrar el vídeo, en realidad ya lo hemos visto hace un momento. Vamos a ver la línea diafragmática y a la derecha en el modo M los centímetros de desplazamiento. Esta es una imagen fija en la que tenemos 28 milímetros, 2,8 centímetros de desplazamiento. 28 milímetros los tenemos aquí con este desplazamiento. Perfectamente. ¿Cómo será el movimiento durante una respiración profunda? Bueno, pues lo vamos a ver en movimiento también aquí y vemos cómo el número de centímetros aumenta significativamente. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros hasta 6. Lo normal aquí podrían llegar a ser hasta 7 centímetros. Aquí lo tenemos en la siguiente imagen, es una imagen fija y aquí hemos obtenido 7,5 centímetros de desplazamiento céfalo-caudal de la cúpula diafragmática. Este es un movimiento normal. Este es probablemente el primer movimiento que nosotros vamos a ver alterado cuando realicemos un bloqueo del plexo brachial y el nervio frénico se vea afectado. La respiración tranquila se verá afectada posteriormente. De modo que, en realidad, si nosotros hacemos un test de respiración profunda a capacidad vital y a capacidad funcional residual, debe ser así, antes de hacer el bloqueo y después de hacer el bloqueo podemos ver la evolución de esa parálisis en el tiempo. Finalmente tenemos el snifeo. Y el snifeo nos sirve para evaluar la potencia de ese diafragma. Ahora nos va a entrar la imagen del snifeo y vamos a poder ver una imagen de snifeo en movimiento en el cual al paciente se le pide que haga movimientos bruscos de este tipo. Y la imagen que obtenemos es esta. La pendiente de la curva de ascenso, en este caso, representa la potencia de ese diafragma. ¿Cómo podemos cuantificarla? Pues midiendo el número de centímetros que ascienden por segundo cuando nosotros hacemos esta maniobra. En este caso, sabemos que hemos ascendido 2,7 centímetros en 0,25 segundos. Si esto lo multiplicamos por 4, porque un segundo sería todo esto, obtenemos 10,8 centímetros por segundo de potencia. Esta es una potencia normal. Posiblemente, esta es una potencia que nosotros podemos explorar también cuando hacemos un bloqueo. Pero desde mi punto de vista, la maniobra más eficaz para explorar un bloqueo del nervio frénico cuando realizamos un bloqueo del plexo brachial es la de capacidad vital. Con esto, tenemos las herramientas necesarias para poder detectar un neumotórax, en caso de duda, y para poder detectar la aparición de una hipoquinesia, una parálisis hemidiafragmática. Y esas herramientas nos deben ser útiles a la hora de determinar si un paciente se encuentra en condiciones, a lo mejor, de irse de alta después de haberle intervenido de un hombro. O si realmente teníamos dudas porque el paciente ha comenzado a saturar y le hemos hecho un neumotórax al realizar una función del plexo brachial. A mí me parece que son herramientas fáciles. Una exploración de este tipo apenas requiere un par de minutos en cuanto la hemos practicado en 10, 15, 20 ocasiones. Y que es una herramienta más, evidentemente. No es la panacea, no es la herramienta definitiva, pero sí es una herramienta potente y que está al alcance de cualquiera anestesiólogo con las sondas que habitualmente trabajamos. Y por mi parte, no tengo mucho más que decir. Responder a las preguntas que puedan surgir y desear haber sido útil y haber aportado algo que pueda ser utilizado en la práctica diaria por todos los asistentes. Muchísimas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de intentar responderla. No sé si no hay preguntas o yo me quedé sin audio. Pero no me llega ningún sonido. No lo actives, ahora sí. Ahora me llega sonido, sí. Sí, quiero agradecerte infinitamente tu participación. Sabemos que es un gran tema, que tú has tenido la capacidad de reducir y sintetizar brillantemente para que nosotros, los alrededor de 80 asistentes, tanto presenciales como a través de nuestra señal de internet, podamos entender esta tremenda herramienta que tenemos hoy en día a nuestra mano. Antes de despedirte, quiero pedirle a los participantes físicamente y después a los participantes virtuales, si tienen alguna pregunta, hay que hacerle al doctor Francisco de Huerta. Doctora Conillén, sí, sí. Yo voy a llevar. Sí, escapa un poco el tema que le hemos pedido. La doctora Jen pregunta si es que existe alguna experiencia suya en relación a la ecografía pulmonar en la reposición de volumen. Sí. En pacientes de urgencia. Sí. La ecografía pulmonar, verdaderamente es una herramienta extraordinariamente útil en la reposición de volumen. Existen diferentes protocolos que desarrolló el doctor Lichtenstein a este respecto y permiten determinar cuándo la reposición de volumen está siendo suficiente, excesiva y ajustar el manejo de los líquidos. Cuando nos encontremos ante un paciente que tiene una situación de hipovolemia, evidentemente los pulmones manifiestan una situación normal, vamos a encontrar un parénquima normal. Un exceso de volumen, y tengo que hacer una respuesta breve y rápida y concreta, va a manifestar en primer lugar alteraciones a nivel pleural, presentando lo que nosotros denominamos el desflecamiento pleural, así como la aparición de unas líneas de las que hoy lógicamente no hemos hablado, que son las líneas B, que en cualquier caso podríamos intentar, a ver si aquí puedo yo presentarle, en la imagen del neumotórax, vamos a ver si lo logramos, si entra se podrían llegar a ver líneas B, vamos a ver. Aquí a la derecha, en movimiento, pueden aparecer unas imágenes que son como colas de cometa, y esos representan la aparición de líquido a nivel de los tabiques interlobulillares subpleurales, inmediatamente subpleurales, y son indicativos de la presencia de un exceso de agua, de tal forma que cuando nosotros tenemos un paciente con una pleura normal, con un parénquima normal sin líneas B, sabemos que no tenemos un exceso de agua. Estas líneas B y este desflicamiento pleural es más precoz que los otros signos de derivados de monitores hemodinámicos. Nosotros hemos realizado ya unas cuantas reposiciones guiadas por ecografía y verdaderamente han sido más eficaces que guiadas a lo mejor por un vigileo o por un pico, porque son mucho más inmediatas y permiten repetirlas tantas veces como queramos. Entonces sí, sí hay esa experiencia y es útil. Bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente la participación de todos los asistentes y en especial a la del doctor Borja. Una última pregunta, doctor. ¿En la evaluación de la evaluación de la fragmática, él plantea hacer la evaluación de la fragmática? ¿En cuanto tiempo de la evaluación de la fragmática? Francisco, ¿escuchaste bien? No, no, no lo puedo escuchar. El doctor Torres pregunta acá en el auditorio si la evaluación de la movilidad de fragmática usted la recomienda hacer en todos los pacientes que reciben un bloqueo o en un subgrupo y ¿cuánto demora esa evaluación en cada paciente? Sí. Bueno, a mí me parece que es interesante poder hacer esa evaluación en todos los pacientes pues para tener un control de lo que realmente estamos haciendo. Más que por el hecho de que todos los pacientes lo puedan llegar a necesitar. Lo que una exploración de este tipo con un mínimo de práctica demora no pasa de uno o dos minutos. Y en aquellos pacientes en los que exista una patología pulmonar conocida creo que siempre se les debería hacer. Porque creo que cuando nosotros bloqueamos un hemidiafragma estamos afectando a la capacidad respiratoria de ese paciente. El diafragma genera aproximadamente el 75% del volumen corriente. El otro 25% corresponde a la musculatura extrínseca, musculatura accesoria. Cuando nosotros bloqueamos un hemidiafragma podemos seguir manteniendo el volumen corriente siempre y cuando no tengamos una demanda importante. Eso normalmente en un paciente quirúrgico o posquirúrgico no va a ocurrir. Pero en un paciente que ya tenga una capacidad respiratoria limitada podemos inducir un problema significativo. Entonces, a mí me parece que por seguridad del paciente se debe hacer en todos los pacientes que tengan problemas respiratorios. Y como recomendación, y si hay tiempo en todos los pacientes porque ganaremos en seguridad para ellos. Me preguntan también aquí, a través del chat, que cuánto tiempo tarda en bloquearse un hemidiofrénico y cuánto dura. Bueno, eso depende del anestésico que tengamos, depende de la dosis que hayamos puesto y es muy variable. En nuestra experiencia, a partir de los dos o tres minutos empezamos a ver alteraciones en la movilidad diafragmática. Pero no parálisis. Nosotros todavía en eso no lo tenemos cuantificado. Bueno, muchas gracias nuevamente. Desde el chat se reciben muchas felicitaciones de todas partes de Sudamérica y de España también. Un muy conocido suyo, el doctor Mario Fajardo, también le hace felicitaciones. Era que no. Le estoy viendo. Es un jefe. Así que, bueno, muchas gracias y damos por finalizada la sesión de hoy. Esperamos la participación de todos ustedes en un nuevo programa a fin del mes de junio. Muchas gracias y hasta luego. Ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias.